Los amores que tuve contigo Mi Dios fue testigo Yo fui pobre y tu fuiste ingrata Cambiaste a tu hombre por puños de plata Yo dichoso paseando con otra Te miro volando como una gaviota Una espina en mi pecho sangraba Amor de mi vida cuando te adoraba Pobrecita la flor que regaba Muy dentro de mi alma se encuentra marchita Quiera Dios que te encuentres perdida En una cantina pa' darte una copa Yo dichoso paseando con otra Te miro volando como una gaviota